La Asamblea Estatal del Movimiento Regeneración Nacional Morena nombró este jueves a Salomón Jara Cruz como candidato a la gubernatura del Estado, luego de la declinación a su favor por parte de Luisa Cortés, exdirigente estatal de aquel instituto político y única contendiente que se había inscrito a la carrera por el abanderamiento de Morena. A las 12 horas, Jara Cruz fue investido de manera oficial como candidato de unidad por Nancy Ortiz Cabrera, líder estatal del organismo fundado por Andrés Manuel López Obrador. Una asamblea electoral que se caracteriza por ser pacífica, festiva, sin aspavientos, sin bombas, sin violencia, sin acarreos, sin tortas ni refrescos. En una palabra, sin el pasado autoritario, vemos que en Oaxaca sí hay otro proyecto, un proyecto alternativo donde se dé atención preferentemente a los pobres, a los más olvidados, a esa inmensa mayoría marginada y excluida del progreso y de los bienes sociales. La sesión duró alrededor de 20 minutos, debido a que no fue necesario ningún proceso de votación a raíz de la declinación de la otra aspirante. En Oaxaca no puede ni debe seguir siendo rehén de los políticos tradicionales, de los diódoros, de los murados, de los ulises, de los que ven al Estado como un botín político y económico. De esta forma, Salomón Jara se disputará la gobernación de la entidad con Alejandro Murat Hinojosa, representante de la coalición PRI Partido Verde Panal, José Antonio Estefan Garfias, del PAN-PT-PRD, Joaquín Ruiz Salazar, del Partido Renovación Social y Manuel Pérez Morales, del Partido Socialdemócrata. No queremos que regrese el pasado, el saqueo, la corrupción, el engaño y la mentira. No queremos que al amparo del poder se sigan adquiriendo bienes en Estados Unidos o se les quiten sus propiedades. Nos enfrentaremos a dos priistas, pero el pueblo puede y el pueblo va a ganar en este próximo proceso electoral. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.